Soy marciano 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 Ni a Júpiter ni a Saturno he vuelto a Marte En Marte no quedan ríos ni canta nadie Hay solo ausencia, arena blanca sin mares En Marte ya no hay pasiones ni maravillas Solo una guerra, solo una herida, ninguna orilla Por eso digo hoy, hoy he vuelto a Marte He vuelto a Marte, he vuelto a Marte, he vuelto a Marte Hoy, hoy, hoy he vuelto a Marte He vuelto a Marte, he vuelto a Marte, he vuelto a Marte Si bailan en esta tierra, quizás me puedan contar Si alcanzan con las canciones, para empezar Si se aman con alegría, y si se besan con pasión Es que de Marte miramos, con ilusión Marciano, porque he vuelto a amarte nena Y así dice Hoy, hoy he vuelto a amarte Nena He vuelto a amarte He vuelto a amarte He vuelto a amarte Hoy, hoy he vuelto a amarte He vuelto a amarte He vuelto a amarte He vuelto a amarte Platero de Montevideo, amarte Hoy, hoy he vuelto a amarte Por todo lo que caigo te llevaré Y te mostraré Corazoncito como esta para llamarte Hoy, hoy he vuelto a amarte Te entendí con mi cosita linda Yo te llevo, pero para que pueda gozar Hoy, hoy he vuelto a amarte Escúchame, loco Sigo todos tus ojos Rojos y el sol Eso le hace mucho Lina y el coco Hoy, hoy he vuelto a amarte Como una estrella Tloadce Tu sonunza Y el sol Que ya me llega Pa' amarte Doé Hoy, hoy he vuelto a amarte Husky Hoy, hoy he vuelto a amarte He vuelto a amarte He vuelto a amarte vuelto a amarte M.E.Vbike Hoy he vuelto a amarte Vuelto a amarte Vuelto a amarte J Angela En mi nave espacial. En mi nave espacial.